Lo que te vamos a contar no es ciencia ficción, va a ser parte de la realidad. La NASA pondrá en marcha un sistema para cambiar la órbita de los asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. Mirá. Esto va a pasar. Impactar una nave espacial del tamaño de una heladera, ¿sabés a qué velocidad? A 20.000 kilómetros por hora. El programa se llama DART. En español quiere decir Doble Prueba de Redirección de Asteroides. Y mostraron desde la NASA esta recreación. Viene siguiendo básicamente el desplazamiento de dos asteroides sobre los que se va a llevar adelante la prueba en 2024. Son dos formaciones rocosas, estándar, sin peligro para la Tierra. Didimos A y B, así se llaman. Y se van a esperar a que estén juntas para hacer ese impacto. Y esto va a permitir que sea mucho más notorio el desplazamiento de la órbita. Lo que aclaran además que la relación con el Sol de los asteroides no va a ser modificada. O sea, no va a traer ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Y será una prueba definitiva para que el día de mañana, ojalá no ocurra, pero si un asteroide se acerca a gran velocidad a la Tierra con características destructivas, se lo pueda con este mecanismo desviar. Y por suerte estaríamos todos a salvo. Así que atención, la prueba en 2024, una sonda va a llegar a un asteroide, va a impactar, va a dejar un hoyo como el que estamos viendo, un cráter, y lo va a correr muy poquitito para que la Tierra no corra peligro.